Hola amigos, hoy día voy a hacer pollo ticap, 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 ¿cómo se dice ticap? ticap significa picante, voy a hacer ticap, cortar el pollo así, de preferencia pechuga, cubos grandecitos y 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 luego de que ya está macerado nuestra nuestro pollo tica lo ponemos en brochetas así y y esto va a ir al horno por unos 30 a 35 minutos hasta que esté cocinado el pollo y 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 comprender por qué la gente no se quiere poner una mascarilla, nadie te dice, no te la vas a poner todo el santo día, solamente cuando estás afuera, ya, y se acabó, y son tan sinvergüenzas que pasan por tu costado, o sea, todavía pretenden pasar por tu lado, así, porque no les interesa nada, entonces yo estoy como una loquita corriéndome de ellos, porque, o sea, yo sí me preocupo por mi familia, pero lo que voy es, o sea, todos tenemos mamá, papá, todos tenemos hijos, familiares, a los que no queremos contagiar, o sea, cómo podemos ser tan egoístas, o sea, hasta dónde llegamos como sociedad que no tenemos empatía, que somos re contra egoístas, que a nadie le interesa, este, las demás personas, en serio, miren, estoy, no estoy indignada, que saben qué, ya la gota que derramó el vaso fue ya la última persona que viste en mascarilla, un patacito, pues fortachón, así, todo así, bodybuilder, así, todo, y estaba, estaba alucinado, él, sí, su mascarilla, como si nada, y ya yo me indigné, y empecé a rajar, pues, al prakash, empecé a rajar, se me salió así, se me salió todo lo caribeño, los barcos, se me salió el Bronx, que aprendí en los barcos, y se me salió así, empecé a hablar horrible en inglés, ya, se me salieron varios fax, y entonces, habían ahí unos chibolos en un carro, que lo tenían, parece que se los salió malo del carro, y se me quedaron, mirándose, empecé a decir, fax, 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 yo digo, de repente hablaban en inglés, y entendieron todo lo que estaba diciendo, porque me estaba desahogando, compra cash, y por acá, me dicen, coño, 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 bueno, de verdad, que indignación, oye, ponte tu mascarilla, no se pase, no seas fresco, amigos, mientras estoy limpiando, estoy viendo Candy aquí en el teléfono, y que lloro, andan, ¿por qué te moriste? ¿ustedes han visto a Candy? Tenían su álbum de Candy, de la barrette, por favor, levante la mano, amigos, hoy día toca espagueti con muchas verduras, acá hay zucchini, acá hay arberjas, hay zanahoria, por ahí también hay un poquitito de espinaca, que no se nota, porque le he licuado, de todo, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que estén todos muy bien, amigos, ya se vienen de octubre, y bueno, con nosotros será hasta el próximo vlog, esperamos que estén todos muy bien, les deseamos mucha salud, y nada, nos vemos en el próximo video, bye! Chau!